Jaime Núñez La cartelera Ya estamos de vuelta ya en la recta final de este espacio informativo y se encuentra con nosotros Patti Ornel, la socia directora de CRP Trae, aparte de regalos, trae la cartelera cinematográfica lo que está ahorita en el cine y además una gran invitada con un super festival Así es, mi queridísimo Jaime Pues arráncate Patti para platicar con tu chico En colaboración, fíjate que arrancamos ya las películas de Navidad Ya llegó la Navidad Y pues está esta película Guerra de Papás 2 que dicen las críticas que está mucho mejor lograda que la original y bueno, pues habrá que verlo Es una película para entretenerse únicamente Nada para reflexionar Es una película, una comedia Palomera Palomera completamente antes de que nos regañen Es una película para relajarse, distraerse y tan tan Está muy bien hecha Bueno, es de mucha risa Con Mark Wahlberg y Will Ferrell Sin embargo, en esta nueva entrega intervienen los papás Esta guerra de papás se trata, pues ahora sí que de los egos de los hombres, ¿verdad? Todas las mujeres los entendemos perfecto Todos nos están viendo quién es el más picudo, ¿no? Entonces, aquí no sólo van a estar interactuando Dusty y Brad Sino que los papás de estos dos personajes que están interpretados por Mel Gibson y John Lito Entonces, bueno, pues estamos en esta guerra de papás Y la única, o el único objetivo de ellos es Darles a sus hijos la mejor fiesta de Navidad a vida y por haber Entonces, ahí está esa película que estrenó el día de ayer También estrenó esta película mexicana que es muy, muy esperada Se llama Camino a Marte Y está interpretada por Tessa Ia y Camila Sodi y Luis Gerardo Méndez Y muy curioso, Jaime, porque fíjate que en la premier de esta película estuvo Diego Luna Que como sabes es el ex de Camila Sodi Y Camila Sodi también a su vez, sabes que se presentó a la obra de teatro En la que Diego Luna está aquí en el Teatro de los Insurgentes Entonces, exactamente, que también dicen que está muy, muy, muy bien hecha Y bueno, pues es una película un poco diferente Es mexicana, tiene una excelente crítica Y bueno, trata de que un par de amigas Una de ellas está muy, muy enferma Decide abandonar el hospital Y emprenden un camino hacia el sueño de la chava que está enferma Que es Emilia Y en el camino se encuentran a un ser que dice que es extraterrestre Y que viene a este planeta a acabar con este mundo Que está completamente corrompido Y que todos los seres humanos nos hemos encargado de, pues ahora sí que de dejar en esas condiciones Entonces, bueno, en el camino están los tres Los tres interactúan Y vamos a ver si este extraterrestre logra su cometido O bueno, es lo que él dice, ¿no? Dice que es un ser que no es de este planeta Y a ver si nos sale Es un ser de luz Exactamente Entonces, vamos a ver si nos sale contagiado De lo que en este planeta sí abunda Y mucho, que es el amor Entonces, bueno, camino a Marte ¿A poco no, Jaime? ¿Qué planeta abunda el amor? ¿En este? En este, sí ¿Con Kim Jong-un y con Trump y con eso? Yo quiero pensar que todavía hay lugares en donde sí existe el amor ¿Verdad? Y rescatarlo Y rescatarlo sobre todo ¿Verdad? Oye, ¿y qué te parece si nos vamos de una vez con Michelle Ragut? Por favor, que está ansiosa de platicarnos del Festival Churumbela Cinema Móvil Así es, es Michelle Ragut Ella es directora general del Festival Churumbela Cinema Móvil Hola, muy buenos días Hola, Pati Jaime, muchísimas gracias por invitarme Hoy tienes voz de locutora Sí, también hago locución, de repente Ah, qué bien Sí se te nota Sí, ¿eh? ¿Tienes buena voz? Sí, sí, es lo que dicen Y sí hago, de repente, narraciones para documentales Ah, pues mira Oye, cuéntanos de Churumbela Pues mira, es un festival increíble Es un festival de cine para niños y niñas De edades de 4 a 14 años de edad Es un festival en donde, aparte de que van a ver proyecciones cinematográficas Van a ver actividades lúdicas y entretenidas Ok Los niños no solamente van a poder ver cortometrajes animados o largometrajes Sino que van a ver actividades en donde van a poder aprender los procesos del cine Va a haber, por ejemplo, una actividad donde es una cámara negra gigante En donde los niños se adentran y van a poder ver la imagen invertida y de cabeza Entonces, ahí les vamos a presentar el origen de la cinematografía Después hay otra actividad que es desarrollo de guión Que forma parte de un circuito de cine Ahí los niños van a entender cómo es un guión cinematográfico Van a poder iluminar el storyboard y van a poder ordenar las secuencias Después van a poder entrar a un camerino Va a haber profesionales maquillistas En donde van a platicar en qué consiste la técnica del maquillaje, de caracterización Y después va a haber un set de filmación que está increíble Porque vamos a poner una escenografía real Hecha como antiguamente se hacía Y es una selva prehispánica En donde van a estar todos los profesionales del set Va a estar el director, el director de fotografía, el productor, el gaffer, el sonidista ¿Y en dónde va a estar esto? Ah, esto es en el Centro Nacional de las Artes Va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde Es totalmente gratuito Hay un preregistro en la página que es festivalchurumbela.com Y ahí los niños y los papás pueden decidir a qué área o qué actividad les gustaría ¿El festival se lleva a cabo solo en el Consejo Nacional de las Artes? Sí, es en el Centro Nacional de las Artes En las áreas verdes del 9 de diciembre al 11 de diciembre O sea, ¿ya? Ya es el próximo film ¿Cuánto tiempo? Un poquito ¿Cuántos niños reciben? ¿Qué número de edición es esta y cuántos niños reciben? Es la primera edición Ah, ok Es la primera edición Pero este festival está pensado especialmente para niños vulnerables Niños de casas hogar, de centros comunitarios Ah, mira qué lindo De instituciones de asistencia privada Y el día lunes 11 está dedicado especialmente para ellos Vamos a recibir a 2.000 niños Wow 2.000 2.000 niños Y a todos se les va a transportar desde la casa hogar hasta el Centro Nacional de las Artes Perfecto Se les va a dar alimentación No van a gastar absolutamente nada Lo único que queremos es que aprendan y vivan el cine Y que eso pues les genere confianza en sí mismos Empoderamiento Que sepan que pueden lograr lo que quieran en la vida Oye, entonces son... Eso está padrísimo Sí, eso está padrísimo Felicidades Oye, 2.000 niños que vienen de casas hogar El día lunes El día lunes Y luego, para el público en general Desde el sábado Ajá, es sábado 9 de diciembre y domingo 10 Es abierto al público También habrán algunas casas hogar que llegarán independientes en esos días Pero llegas tú con tu... O sea, los niños pueden llegar con sus papás y todos interactúan Sí, todos pueden interactuar Habrá actividades en las que sí se les dé preferencia solo a los niños Ajá Como en el set de filmación O sea, los papás ahí van a ver unas gradas En donde van a poder ver perfectamente a sus hijos Tenemos a responsables de actividad Tenemos monitores Hay mucha seguridad Y los papás van a estar viendo que sus hijos están jugando los roles del set Por ejemplo, hay un planetario en donde sí pueden entrar los papás con los niños En este planetario está muy padre porque vamos a proyectar contenido científico y cultural Que también le hace mucha falta a nuestro país que los niños aprendan y vean contenido científico Vamos a esperar aproximadamente a unas 10 mil personas entre sábado y domingo Se supone que pueden ser más Porque aparte estamos dentro del marco de luces de invierno del Centro Nacional de las Artes Entonces van a haber muchas más actividades Va a estar muy lleno Y lo que les aconsejo es que lleguen a las mesas de registro Para que les podamos dar un kit de bienvenida Aparte A los niños, sí Oye, ¿quiénes son tus patrocinadores? Tenemos muchos patrocinadores Tenemos más de 40 patrocinadores Guau, o sea, ¿cuánto trabajo para ti y tu equipo? Llevamos más de un año y medio haciendo este festival Bueno, haciendo toda la preproducción Nuestro aliado fiel ha sido la Secretaría de Cultura que creyó en este proyecto Y pues los demás patrocinadores desde Fundación Elbex, Fundación Doctor Simi E-Walk Power, Kitsania Muchos patrocinadores que la verdad Cuando nosotros les presentamos el proyecto En ese momento nos dijeron Sí, cuenten conmigo No es necesario inclusive que pongan mi logotipo Así De plano Nosotros lo pusimos Porque pues es parte del programa de mano Y porque es importante que vean también Pues todas las empresas que nos están apoyando Te da seriedad y te da... Sí, pero de verdad que hemos tenido una respuesta muy importante Hay muchos directores generales que tienen hijos Y que piensan y se ponen los zapatos de los niños Pues que no tienen oportunidad de ir al cine ¿Cuántas películas? Tenemos más de 80 proyecciones ¿80? ¿En tres días? En tres días, así es Y nuestro mayor número de contenidos El 90% es mexicano Porque queremos darle un mensaje a toda la población mexicana Y a las familias De que mientras más contenido mexicano se vea Es mejor, es de calidad Hablado en su idioma natal ¿Y son películas enfocadas a niños? Sí Son películas de corte infantil Y nada más tenemos unas pequeñas Bueno, unas películas que nos está donando Universal Studios Que son las únicas que son internacionales Tenemos, por ejemplo, a Vox Trolls Tenemos a Cubo Y tenemos Sing Y ahí Universal te dona los derechos Para exhibir en público Sin pagarles a ellos Así es Así es Pero como ellos Pues tenemos casas de animación Como Anime Studios Que nos dio todas las leyendas La leyenda del Chupacabur Del Chupacabras La leyenda de las momias Tenemos a Llamarada de Petate Que es una casa de animación increíble Tenemos a Hola Combo A Canal 11, Canal 22 Guau O sea, hiciste un trabajo impresionante Todos ellos nos apoyaron con contenidos Tenemos a la directora de programación Que se encargó de hacer todos esos trámites Y pues estamos muy felices de poder dar inicio Oye, y ustedes como empresarias ¿Cuál va a ser su ganancia? O sea, todo es en especie Todo es gratis Ajá ¿Cómo lo van a capitalizar? Pues mira, sí tenemos un sueldo ¿No? Pero no hay ganancia ¿No? Sí Pero no importa, Pati? Porque al final poco a poco iremos haciendo rentable este festival Lo que queremos es que los niños tengan acceso gratuito a la cultura Ok Y esa es nuestra misión O sea, que puedan acceder a contenidos y actividades relacionadas al cine Porque es una herramienta de transformación social Ajá No, tampoco te voy a decirlo Hacemos gratis Si hay personas que trabajan gratis Como por ejemplo todo el voluntariado Sí, claro Todos ellos hay chavos que nos hablan Y yo quiero estar ¿Cuántas personas tienes de voluntariado? Tenemos a más de 80 personas Guau ¿Que han venido a trabajar este año y medio? No, no, no Que van a entrar Ya entraron a partir de hace un mes Más o menos Ok Pues muy bien Muchas gracias Michelle Ragut Que tengas mucho éxito Muchas gracias Y qué bueno que haces esto por los niños Sí, la verdad Muchas gracias Ojalá que puedan ir Va a estar increíble Y es gratuito Que es lo más importante Qué bueno Muchas felicidades En el Centro Nacional de las Artes Está el Festival Churumbela Cinema Móvil Que Michelle Ragut vino a presentar el día de hoy Y que bueno Del 9 al 11 de diciembre Van a estar ahí todo el día Ya es súper céntrico ¿No? Aquí Muy cerquita de aquí Para mí sí Porque yo soy sureña Sí Casi esquina de Tlalpa ¿No? Sí, está súper cerca Perfecto Muy bien Oye, Jaime Oye, tres regalos Rápidamente Ahora sí que por la Navidad Muchos regalos Spider-Man 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 1% más húmedo Y el libro de Henry Son estos que nos están mandando A ver, no se vio el último El de atrás del Spider-Man No, el otro Ah, mira Este mero El libro de Henry A ver, entonces ¿Cómo se los pueden llevar? Por favor Arroba Pati Ornelas V Repórtense Ya estamos casi, casi, casi Estamos ya al corriente Con todos los regalitos Sí, por favor, Pati Y todos los que no pasaron Pues ya Ay, muere Aburre Gracias, Pati Muchas gracias a ti, querido Nos vemos la próxima semana Claro que sí Gracias, Michelle Gracias Éxito Vamos a un resumen De lo más relevante Que ha ocurrido en México Y Gracias, Michelle Gracias, Michelle